A ver, tenemos un inconveniente de una magnitud grande, ¿no me creen? Sí, sí, créanme porque miren. La historia es básica, o sea, yo necesito donde acomodar mi ropa, me mudé y no me traje ningún ropero o algún closet. Y yo como buen muchacho responsable dije voy a comprar un ropero pues grande, con medidas específicas porque yo ya las había calculado arriba. Tardó prácticamente una semana en llegar ya que me estaban diciendo que me lo iban a dejar el sábado anterior, pero yo me mudé el domingo. Entonces les dije no, ojalá se pudiera el domingo, el lunes. Domingo no laboran, lunes todo bien, saludos para Coppel. Y me dijo no, ¿sabes qué? Te lo voy a dejar el viernes. Ah, bueno el viernes, entonces hoy es viernes, me llegó hace pues como dos horas. Y cuando me dijeron, oye, oye amigo, oye amigo, nada más para bajarle los decibeles a la agresividad. Oye amigo, ¿y dónde quieres que te lo pongamos? Y yo, ¿qué pasó? Ya nos vamos a estar hablando así. No, 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 el ropero. Ah, ok. Pues en el segundo piso y me dijo, este, jeje. No, no, no se puede ahí. Y yo, ¿cómo no? Ahí están las escaleras. Y dijo, no, 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 es que no cabe. Si has visto el infonavit de tal, no sé qué cosa, pues es prácticamente, aunque ellos están un poquito más ancho, no suben a veces las cosas. Entonces, esto está tan enorme que no lo podemos subir. Y yo. No, pues déjenmelo en el pasillo y yo lo acomodo. A ver, nada más para que se den una idea, yo mido unos 76 con tenis puestos. Y esta cosa se supone que mide lo mismo, pero claro, tiene protección. Entonces, si nos vamos hasta acá, creo que ahí ya no me ven la cabeza. Pero estamos de la, estamos de la altura prácticamente. Entonces, pues si moverlo es un problema. Como quiera, el escritorio cuando llegó, dije, ay, pues, según dice que entre dos personas, yo lo armo chilas peladas. Pero, pues este sí está más pesado que yo. Yo creo que somos cinco personas dentro de esta cosa. Y pues, está pesado, está pesado. Voy a tener que acomodar cosas y tendrá que quedar aquí, en la sala. Al menos, cuando lave, no tendré que estar subiendo la ropa. Yo la quería allá arriba para darle un orden. No es como que lleguen tus invitados y les digas, pásale, pásale. Y de momento vean el ropero. Bueno, claro, como va a estar cerrado, no hay problema. Ya, perdón, estoy pasando de mamila, ya, perdón. Pero bueno, uno pensaba que quedaba bien arriba. No contaba con que las escaleras, pues, no iba a pasar. Pues nada, acompáñenme a hacer el unboxing, ¿no? Un unboxing breve. Vamos a ver cómo se ve la fachada. Vamos a ver si tengo buenos gustos. Yo lo quise ancho porque realmente la ropa que, pues, tengo, sí es un poco más de lo que yo creí. Entonces, pues bueno, vamos a hacer cortes precisos. Vamos a recortar. Me voy a ayudar de un cuchillo, de unas tijeras. Creo que es lo más práctico. Bueno, vamos a ver qué tal. Ahora ya nada más falta esto. Siento débil cuando estoy sin ti. ¿Alguien se quiere casar? Si no le alcanza para el vestido, yo le doy todo esto. Que le alcance para el vela, aunque sea. ¡Ah, me rasguñé! A ver, ahí vienen. ¡Ojo! No tiene... ¡Ah! Se me hace que yo se las tengo que atornillar. No tiene entradita. A ver, vamos a ver. ¡Uf! ¡Papá! ¡Qué chulada! Mira nada más. Mira nada más acá. Aquí tiene un... ¡Ah, no! No son rayones, ¿eh? Es parte como del mueble. Ok. ¡Ah! Huele... Huele bonito. Esta cosa es madera industrializada de pino. Ahí les voy a dejar el link en la descripción. Digo, no nos patrocina Coppel, pero si nos quiere patrocinar, aquí andamos, padre. A ver. Bueno, creo que eso no lo ven. Pero, bueno. A ver, vamos a hacer un paneo. Vamos a hacerles un paneo, digo. Aquí hay que darles el unboxing bien, mira. Aquí está la puertita. Abre. ¡Ay, papá! Mira nada más. Ahí me voy a andar poniendo guapo. ¡Este está padre! Esta es así como que... A ver, voy a hacer ahí el gran angular. Este está padre porque está más larguita. Mira. ¡Uf! ¡Uf, uf, uf, uf! Mira nada más. Ok, vamos bien. A la vista. Aquí tenemos un hilito. Saldrá con sorpresa. ¡Oh! ¿Qué es esto? Ah, ok. Más cosas de hombre responsable, ¿no? Se ve que yo lo tengo que insertar. A ver, vamos a ver el otro cajón. ¿Te imaginas que alguna vez te salga un billete o algo? Ok, está bien. Eso de abajo se quedó ahí nada más como que está cubriendo las patas. Pero en realidad está bien, ¿eh? A ver aquí arriba, ¿qué hay? A ver si está vacío. Ah, no. Tiene aquí como que huequito. Pues nada mal, ¿eh? Sí está aguantando mis expectativas. Entonces ya nada más falta atornillar. Entonces todavía no acabamos. Creo que voy a ocupar desarmadores. Veamos si por aquí tenemos alguno. Aquí está. Con este yo creo. Generalmente son... Son de la misma puntita. Agarras la puntita y se la metes al tornillito. Les digo que no es patrocinio, pero si pega, pues adelante. Ah, últimamente he comprado muchas cosas en Coppel. Fue esto, fue también el colchón, ¿no? Como que ya tengo buen ojo también para el tema de la calidad y así. Entonces ya con eso no batallo tanto. Algo que me sorprendió de este ropero es que cuando lo anuncian ahí en Coppel, te viene un botón que dice 3D. Y eso con cualquier teléfono inteligente, tú le das clic en el 3D. Y te dice, ¿sabes qué? Pues activa esta función en tu celular para que podamos posicionar el ropero en la cámara. O sea, la cámara se abre de tu celular y entonces te enfocas un área determinada de tu casa. Nada más para que veas las dimensiones, ¿no? O proporciones de cómo va a quedar tu ropero. Y tiene un margen de error muy mínimo. O sea, cuando yo medí las proporciones así con el celular y esa función en el 3D. Dije, órale. O sea, sí, yo dije, a ver, la fotografía o el video dice que está de aquí a acá. Medí la distancia y la comparé con las especificaciones que venían en la página. Y sí, tenía como un margen de error de 2 centímetros, 2 centímetros y medio. Pero pues te da una idea, ¿no? No con todos los muebles pasa eso. Igual sería sugerencia para Coppel como que de una gran cantidad de artículos te pueda dar esa opción de al menos calcular el tamaño con esa opción de 3D. Pero al menos con este me sacó adelante la chamba. Instructivos. Para regular puertas. Me vienen aquí unas cositas. También cada una tiene sus... Ah, me imagino que son como taquetes. Los voy poniendo por la parte de atrás. Y ya nada más los voy atornillando. Ahorita leyéndolo. Esto es para regular puertas. O sea, las bisagras. Pero no me dijo cómo conectar esto. Bueno, o sea, creo que es muy fácil. O sea, uno lo hace y ya no tiene la gran ciencia. Sí, pero como que no sé, no sé. Cualquier persona que le llegara a preguntar. Lo que sí me sacó de onda fue la otra pieza. Estas cositas. Esto, o sea, no como que no identifiqué en dónde va. Aunque ahorita abriendo estas puertas me di cuenta que aquí tenemos dos tablas. Y verifiqué la imagen que va a estar apareciendo en alguna parte de la pantalla. Verifiqué la imagen. Y esas tablas, una va aquí y la otra va en la puerta de allá. Entonces me imagino que contando estas cositas. Me llegaron ocho de estas. Me imagino que son para colocarse acá. Y que este como triangulito sea para sostener la tabla. Es lo que yo... Son como mini repisas, ¿sabes? Si se le puede llamar, es como mini repisas. Y me imagino que son ocho. Porque son dos de un lado, dos de otro, cuatro. Y así cuatro del otro lado, pues con madre. Ya quedó. Y está padre que te permitan como que ajustar el espacio. Donde quieres, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor tienes aquí un traje o cualquier cosa. Pues mejor le das prioridad aquí para los trajes y el otro lado. No sé. Pero ahorita, ahorita vemos si lo puedo. Eso. Ahora vamos a ponerlo. Ahí. Ahí, güey. Ahí, como que no sale. Ahí. Que viva. Bien. Ahora instalar la otra. Muy bien. También ya quedó instalada. Esto debería ir acá. Es más fácil como que ponerle primero los tornillos. Y ya después tornillarla. Oh, qué chulada, ¿eh? Quedó fijo. Mira. No ocupamos un instalador. Mira aquí nosotros lo hacemos. Aquí está tu macho. Mira. Te las deja bien puestas. Como te gustan. Puestísimas. Adentro. Fija. Para que nadie llegue y la quite. Uno llega y la pone. Joder. Seguimos hablando de esto, ¿eh? Ahora ya nada más faltan. Dos, cuatro, cinco, siete, ocho. Ahí faltan ocho. No inventes. Me acabé de asustar. Dije, ¿qué estafa? O sea, aquí hay una que no tiene tornillos ni nada. Dije, ¿y ahora qué? Pero dije, a ver, son tres, cinco. Y aquí del lado del ropero faltan cinco. Entonces me imagino que este es de repuesto. Ok, bien pensado, bien pensado. Aunque sí me asusté. Dije, ¿cómo que no trae tornillos? Pero bueno. Y finales las he traído. Desde muy lejanos bosques hasta aquí. Soy hierbatero. Vengo a curar su mal de amores. Soy el que quita los dolores. ¿Ya quedaron? Pum. 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 Ay, no. Espérate. Hmm. ¿Recuerdan lo que les dije? Que se supone que ya esta era de repuesto. Pues no. No, no, no. O sea, sí se ocupa. Sí se ocupa para esta puerta. Esta que está aquí. Y pues no tiene. No tiene. O sea, no tiene tornillos. No tengo tornillos para eso. Tengo aquí adentro que sus llaves. Pero no tiene tornillos. Y pues no queda. Entonces. Ahí. ¿Qué pasó Copel? Ahí. Por dos tornillitos. Esto no se va a poder poner. Sé que cuestan dos tornillos. A lo mejor. Dos, tres pesos cada tornillo. Está bien. Pero pues. Hmm. Me hubiese gustado tener. Mis tornillitos para esto. Y vieron que yo tenía el empaque completamente cerrado. O sea. No. No lo abrí. No se lo saqué. ¿Sabes? No lo voy a meter a garantía. O sea. Son dos tornillos. Esto no. No requiere garantía. Y la neta. Tampoco ya tengo tiempo para. Pedir otro que sí los traiga. Entonces. Me imagino que en la semana los paso a comprar. Ahora lo último que vamos a hacer. Es que se la vamos a meter. A ver. Ah. ¿Ya cerró? Ah. Ya. Ya cerró. Ya cerró. Ok. Ahora vamos a ver. Bien. Sí. Se abre. Ahora solo queda. Acomodarlo. Hay cosas que ya. Muchos. Mucho de aquí va a desaparecer. Así que vayan activando la alerta Amber. Porque. Las voy a guardar. Y ya nunca más las van a encontrar. Entonces. Por esa parte que bueno. Porque ya le voy a dar orden. Y ya. Nada más falta. Arrastrarlo. Y lo voy a poner ahí. Al pie de las escaleras. Creo que hasta eso ya le vi. Porque tenía el cartón. Era como para. Facilitar un poco el arrastre. Que si cabe. Creo que si cabe. Sí. Sí. Y nada más un empujoncito más. Y para atrás. Papi. Para atrás. Papi. Uf. A ver. Ahora ya nada más aquí. El espacio. Para pasar allá adentro. Sí está un poquito estrecho. Pero. Pues creo que funciona. ¿Sabes? Después de hacer la carga del ciclo. Ocupo tortillas. Porque sí. Tengo bastante hambre. Muchas gracias. Por haberme acompañado. Ya voy a comer. Ahí. Si ustedes me dan permiso. Comenten que les pareció este video. Suscríbanse. Nos estamos viendo en el siguiente. Y a ver. Que nos depara. La siguiente vez.